Bueno, sé que quizá la gran mayoría me conoce. Creo que es importante que sepan de mí que soy una persona muy honesta. Y hoy no vengo más que a contarles mi experiencia sincera, no solo en la escuela de cine, sino teniendo ya un par de años de como vivir y colaborar y respirar cine casi que todos los días. Esto me imagino que, como cualquiera de ustedes, empezó desde muy pequeña. Siempre fui esa niña extraña que todo el tiempo quería pasar disfrazada o viendo películas o jugando a pretender que cualquier otra cosa estaba pasando, menos la realidad. Más adelante, en mis años de colegio, esto se volvió un poco difícil porque sentía que no encajaba para nada con mis compañeros. Creo que mi cabeza estaba en otro lado. Incluso llegué a tener problemas académicos porque mi cabeza se la pasaba soñando, despierta todo el tiempo, a media clase a veces pensaba como ¿qué pasa si se cae el techo y le cae a la maestra? ¿Y para qué? Mi cabeza empezaba en una espiral por completo de ¿y cómo reaccionarían mis compañeros? ¿Y qué haría yo? ¿Pero qué pasó con el techo? ¿Qué fue lo que pasó? Y cuando no estaba pensando en situaciones trágicas para distraerme de la clase de matemáticas, estaba pensando en que quería estar en algún otro lugar. Pero, irónicamente, el soñar despierta fue también lo que me hizo sobrevivir el colegio, un lugar que realmente nunca me gustó. Y es que yo tenía muy certero qué es lo que quería hacer. Y tenía un plan. No había plan B, plan C, no. Yo tenía un plan que sabía que porque mi corazón lo quería y lo sentía con fervor, se iba a hacer realidad. Y yo quería irme a Los Ángeles, trabajar de barista, part-time, hacer castings y esperar a que ese gran momento en el que finalmente me dieran un rol se diera y eso fuera todo. Y lo demás fuera un cuento de hadas, básicamente. ¿Qué pasó? Por tanto, soñar despierta. Se me olvidó actuar, idear un plan, alguna estrategia para realmente hacer que esto se volviera realidad. Entonces, me gradué y cuando empezó el año siguiente, no había plan. Tocó improvisar alguna otra cosa y resultó que mi plan improvisado no estuvo tan mal. Tuve un año entero en donde pude conocer la industria de cine guatemalteca que en mi cabeza, que tanto soñaba despierta, no existía antes. Pude conocer personas increíbles de aquí, de la industria. Pude enamorarme de mi país. Enamorarme también de una versión más concreta del cine. Creo que entre tanto pensar en esta versión tan idealizada del cine que quería actuar y que quería vivir haciendo película tras película tenía una versión muy 2D de lo que podía ser trabajar en el cine. Y pues con esa experiencia trabajando acá en diversas producciones algunas de las cuales mencionó Stephanie en la introducción que me dio pues tuve que tener esta versión mucho más tridimensional. Y no fue que mi sueño haya dejado de existir. Simplemente que cobró forma de una manera muy distinta. Y empecé a creer en un futuro en donde realmente pudiera vivir y hacer cine en un país en donde estudiase aquí mi familia y personas con las que me logré asociar muy bien por acá. Y pues es así como llegué a la escuela. Y pues si trabajando en el año antes logré tener una versión mucho más tridimensional del cine de lo que conlleva hacer una producción la escuela fue un lugar en donde la experiencia finalmente se volvió 4D. Y ya no estaba solo viéndolo en una pantalla como de forma tridimensional sino realmente lo estaba viviendo y conociendo formas del cine de una manera muy distinta. en donde también finalmente terminé de entender que hacer cine no implicaba solo soñar en grande y tener un corazón muy grande para crear y hacer historias sino que implicaba mucho trabajo, rigor, mucho autoconocimiento y crecimiento personal como para finalmente esa meta que tanto tenía se empezase a delinear con algún camino concreto para poder empezarlo a caminar. Entonces sé que igual mi experiencia es nada y falta mucho por recorrer pero lo que les quería traer hoy es manual de supervivencia para cine. Algunas lecciones de las que he podido aprender en mi camino que quisiera compartirlos algunos pues ya están a punto de finalizar la carrera otros están empezando pero creo que son cosas que nunca son tardes como para detenerse a reflexionar o empezar a involucrar la primera es consumir mucho contenido cuando yo entré a la carrera como pues ya había tenido un año de trabajar yo sentía que cuatro años era una eternidad yo ya estaba trabajando yo ya estaba haciendo y creo que en tanto pensar como wow todo lo que estoy dejando hacer porque estoy estudiando en algún momento dejé de apreciar lo que estar en la escuela podía significar y eso era aprovechar que en la mayoría de las clases estaba viendo películas que nunca había visto yo entré a la escuela y pensaba que películas viejas significaba películas de los ochentas claramente no y lejos de eso creo que al final uno no puede inventar el agua azucarada y entre uno más se pueda llenar de contenido de películas, cortometrajes, pinturas, libros uno al final termina enriqueciéndose más como persona y por ende enriqueciéndose más su arte y volviéndolo de una forma mucho más completa entonces de verdad los incito a que puedan tomarse el tiempo a mí yo tenía un maestro que me decía como tienen que ver una película al día están en la escuela ¿qué más van a hacer? y yo decía tenemos muchas tareas pero de verdad que pudiendo regresar atrás en el tiempo creo que es algo que sí habría hecho y si no pues para de verdad ponerme en la meta a ver una o dos afuera y un libro al mes es algo que he estado intentando hacer ahora también de forma personal y que creo que al final siempre va a ayudar la segunda es experimentar y este lo digo en todo sentido de la palabra estar en una escuela de cine implica que uno tiene las posibilidades de primero experimentar en diferentes roles de el cine como tal uno puede producir, puede dirigir puede ser grip puede hacer muchas otras cosas además de mientras se hacen esas cosas también experimentar de las formas en las que funcionan esos roles y creo que qué mejor lugar que hacerlo que en uno en donde realmente cometer errores es algo que lo va a hacer aprender muchísimo más y probablemente no va a tener ninguna otra consecuencia que aprender de esa misma o quizá encontrar algo que realmente los termine apasionando aún más en mi caso cuando yo entré a la escuela quería actuar y producir y fue aquí en donde realmente me di cuenta que mi pasión se encontraba primero en la dirección en la actuación y en la producción entonces creo que es un gran lugar para que lo puedan hacer además de de nuevo experimentando es una gran forma para conocerse como personas la tercera y creo que una de las más importantes es hacer que la experiencia sea suya una de las cosas que he podido aprender como corto camino es que la vida es lo que uno hace con las oportunidades que se le den y al final la escuela pues sí tiene un pensum delineado tiene sus clases estructuradas pero creo que están ahí para que uno realmente las pueda tomar y hacer que la experiencia sea suya por completo o sea hay que más que hacerlo en una carrera que es completamente artística en donde uno puede agarrar la experiencia y personalizarla y está en un espacio en donde también hay personas y colaboradores que están más que dispuestos a ayudarlos a que ese proceso sea completamente suyo y a que esas oportunidades que hayan solo se multipliquen la cuarta es crear de manera constante creo que estando en la escuela uno aprende que para hacer cine no se necesita más que una cámara para poder hacerlo pero al final están en un espacio en donde también hay equipo a su disposición hay personas hay de todo como para poder igual experimentar de nuevo hacer cosas más grandes hacer cosas pequeñas y y creo que también estar en el ambiente de la escuela es algo que no se vive en ningún otro lado porque aquí uno entra y ya se habla de cine todo el tiempo se les invita a que estén creando historias o hay tareas que tienen como para justo crear una historia y creo que cuando uno sale después de la U es un poco difícil porque hay muchas cosas otras pasando en la vida que no permiten que uno esté completamente concentrado en poder dejar que la creatividad se suelte y poder solo estar creando entonces creo que es una oportunidad genial para poder aprovechar tener más experiencia conocerse saber qué les gusta qué no y crecer al final que es como lo que espero que todos puedan seguir teniendo dentro de la escuela finalmente bueno no finalmente pero buscar la excelencia como les mencionaba el cine es más que un corazón un sueño es un arte que requiere de mucho rigor y cada vez que a uno le dan una tarea a veces puede sonar como pesado o se les acumulan pero cuando uno realmente está dando el 100 en esa tarea y quiere hacer un corto no por salir del paso uno primero está tomando provecho de hacer lo que uno ama y es quizá la razón por la que entraron a la escuela entonces qué más que dar de sí mismo aparte que realmente el cine es un campo completamente competitivo y y al final el rigor y el buscar la excelencia es también lo que los puede ayudar a destacar ahora sí casi terminando ver el cine como un todo voy a voy a ser muy repetitiva con esto pero el cine es más que un corazón es un negocio por supuesto es una forma de arte y hay muchas otras cosas que creo que cuando uno entra a la escuela toma por sentado como la distribución y en general también lo que conlleva hacer cine que es vivir también de un arte que es algo que puede no ser fácil requiere de mucho mucho valor creo que cuando uno más se va metiendo y más se va metiendo en el mundo del cine sí se vuelve más emocionante pero también se vuelve más aterrador porque uno tiene que luchar también para poder realmente hacer lo que uno quiere hacer entonces creo que hay que verlo como un todo entender todo el panorama por completo para saber que uno se tiene que tirar de clavado para pues salir adelante y seguir creando y ahora sí y la más importante de todas es disfrutar como les decía cuando entré a la escuela yo sentía que cuatro años era una eternidad y ahora sin darme cuenta esa experiencia se acabó pero puedo decirles que disfruté de cada momento hasta esas noches que uno no duerme porque se las pasa editando o que uno no puede descansar porque solo está pensando en cómo hacer que la historia funcione o qué otra historia me voy a inventar cuando acabo se me acaban las ideas es muy lindo y al final como les digo no deja de ser arte y cuando uno más disfruta del proceso eso se nota también en el resultado y es aparte como les digo hacer cine o dedicarse a hacer cine o estudiar es una decisión que tiene que ser muy consciente y valiente porque más que cualquier otra carrera es algo muy incierto cada camino para todos va a ser muy distinto pero creo que cuando uno lo va disfrutando va encontrando formas también de hacer que las cosas funcionen realmente esto es algo para ustedes yo sé que pues como les digo mi experiencia es corta pero venía a hablarles del corazón y de una forma muy sincera así que gracias gracias